La gran historia de la guerra civil española. Finales de noviembre de 1938. Después de casi dos años y medio de guerra civil, los militares que se sublevaron contra la Segunda República Española, a finales de julio de 1936, han conquistado más de dos tercios del territorio español. El ejército nacional en fila todos los caminos hacia Barcelona y todo el territorio catalán. Recogeremos la siembra de la victoria del Ebro, general Franco. Al concluir la batalla del Ebro, la moral del ejército franquista se ha elevado nuevamente. Además, sus fuerzas están alcanzando un nivel de eficacia que la República no llega ni siquiera a imaginar. Sin embargo, la afortunada evacuación del Ebro llevada a cabo por Tagüeña permite al gobierno de Negrín disimular las pérdidas y la derrota. Tras cuatro meses de lucha en torno al río Ebro, las fuerzas de ambos bandos están extenuadas y al borde del colapso. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el número de bajas sufridas por ambos bandos durante la batalla. Pero las estimaciones más realistas calculan las 75.000 en el bando republicano frente a las 65.000 en el lado nacional. El 16 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra civil española, ha concluido. Los límites de las líneas de frente en ambos ejércitos vuelven a la situación de origen, antes de que comenzara la ofensiva republicana el 25 de julio. Las tropas republicanas vuelven a cruzar el río hacia su orilla izquierda. La primera brigada que cruzó el Ebro en julio de 1938 será el 16 de noviembre la encargada de cubrir la retirada y, por tanto, la última en volver a cruzar el río. La retirada deja tras de sí un caudal de bajas de ambos bandos. El desenlace de la batalla del Ebro ha decidido de forma irremediable la suerte de Cataluña. El Frente Catalán permanece inmóvil desde la toma de Lérida por los nacionales el 3 de abril de 1938. Después de dos años y medio de guerra civil, el último episodio militar de importancia está a punto de comenzar. Franco, consciente de su fortaleza y recuperada plenamente la moral de sus tropas, se dispone a llevarlas hasta la frontera francesa desplegando seis cuerpos de ejército, desde el Pirineo hasta el Delta del Ebro. El Viernes 23 de Diciembre de 1938 Franco da la orden de iniciar el ataque sobre Cataluña. Será la última gran ofensiva de la guerra civil. Desde su puesto de mando en Lérida, dicta la siguiente orden a todas sus unidades. Es preciso no sembrar odios y tener en cuenta que la única labor que ahora incumbe a las tropas de ocupación es la de respetar a los buenos ciudadanos y extremar el trato de hermandad con sus habitantes, llevar a los catalanes la paz material y espiritual que tanto necesitan. Las tropas nacionales revientan las líneas enemigas el primer día de ofensiva. El frente queda roto en el río Segre. En un solo día de ofensiva avanzan cerca de 16 kilómetros. La ruptura del frente es total. La ruptura del frente es total. Por el norte, el cuerpo de ejército de Muñoz Grandes progresa con grandes dificultades, dado lo escarpado del terreno y lo duro del clima invernal en aquella zona de altas crestas. Le ocurre lo mismo al cuerpo de ejército de García Baliño. Por el sur, Jagua y el CTV italiano rompen el frente con mayor facilidad, después de una potente preparación artillera que machaca las posiciones enemigas. Mientras tanto, el cuerpo de ejército de Moscardó avanza por tierras leridanas. El balance para los republicanos es desastroso. Retrasan sus líneas y permiten avanzar terreno a los nacionales. El avance nacional prosigue imparable asegurando una amplia línea de frente al norte y al sur del Segre. Poco a poco, en una intensa lucha de desgaste, las fuerzas republicanas van cediendo terreno. Los combates son muy intensos y la actuación de la artillería y la aviación asfixiante. Modesto ordena un último y desesperado esfuerzo a las tropas republicanas. Sus dos cuerpos de ejército activos lanzan un fuerte contraataque para impedir que elementos motorizados nacionales salgan a la carretera de Tarragona por Borjas Blancas. Madrid se rinde. La guerra ha acabado. El 4 de enero la ofensiva nacional se endurece. La presión de los navarros de Solchaga y de los italianos del CTV rompe la línea de frente que Lister lleva defendiendo cerca de 15 días. En el norte toman el centro de comunicaciones de Artesa de Segre, en la provincia de Lerida. La fuerte oposición que en los combates se da por parte republicana alcanza una violencia enorme y será probablemente el último gran sacrificio bélico de la guerra civil. Las tropas italianas de Gambara realizan un espectacular avance y se apoderan de Borjas Blancas el 6 de enero de 1939, capturando centenares de prisioneros. Se cierra la primera fase de la ofensiva sobre Cataluña. Han sido dos batallas independientes pero coordinadas. En la parte norte se trata de luchar en posiciones organizadas donde el terreno favorece la resistencia y en la parte sur se producen combates en campo abierto, en situación de ataque, adaptados a la orografía del terreno. La desbandada republicana en Borjas Blancas al sur y en Artesa de Segre al norte determina la suerte de Cataluña. Gracias al terreno llano y suave que favorece el desplazamiento en la comarca de Urgel, la progresión del CTV de Gambara es todo un éxito. Los carros Fiat Ansaldo y su versión lanzallamas resultan vitales para destruir las posiciones defensivas en la campaña de Cataluña. La resistencia republicana va transformándose en contención y, posteriormente, en retirada. Se defienden enconadamente hasta el 6 de enero de 1939, cuando las tropas nacionales envuelven el frente desde el norte y el sur. El avance espectacular es ya de 80 kilómetros desde el punto de partida. La batalla que presentan los republicanos es meramente defensiva. Frentes rotos, tropas dispersas, soldados que huyen. Todas las poblaciones catalanas van cayendo en manos franquistas como piezas de un dominó. El camino hacia Barcelona se va despejando. Mientras tanto, la aviación nacional mantiene el bombardeo de objetivos. Con el apoyo de la Legión Cóndor Alemana y la aviación legionaria italiana, atacan la castigada Barcelona, así como Tarragona. Los bombardeos son decisivos en la conquista de Cataluña. Los combates aéreos son un espectáculo diario al que se han acostumbrado los barceloneses, hasta el punto de que, a veces, los contemplan desde las calles y terrazas. Cuando llega el atardecer, las ramblas y las principales avenidas de Barcelona se quedan desiertas, amenazadas por los proyectiles. Ningún barrio barcelonés se libra de sus efectos devastadores. Las autoridades refuerzan los destacamentos de bomberos y operarios municipales encargados de las labores de desescombro. Barcelona parece un enorme cementerio. El fuego de la metralla continúa desde el aire, concentrado entre las ciudades de Tarragona y Barcelona, y las localidades de Reus, Valls y la Espluga de Francolí. Varias divisiones nacionalistas atacan a Artesa del Segre, objetivo clave de la ofensiva y que finalmente caerá el día 4 de enero. Los repetidos ataques aéreos minan los ánimos de la población, que solo espera el fin de las bombas y de la guerra. El 9 de enero, en el frente de batalla, se produce la unión entre el cuerpo de Aragón y el CTV italiano. El siguiente objetivo que marca Franco es Tarragona. Las fuerzas de Yahweh deben apoderarse de Reus y Hospitalet. El progreso es vertiginoso hacia Tarragona. A partir de ese momento, la campaña de Cataluña ya no es más que un avance. La oposición es nula. El 12 de enero caen otras dos poblaciones importantes, Agramunt y Falset. El avance continúa sin descanso para las tropas. Negrín toma medidas de urgencia. Moviliza un nuevo grupo de reemplazo que incluye a los ciudadanos de ambos sexos entre 17 y 55 años. La falta de soldados con las que alimentar las filas republicanas se ha hecho tan angustiosa que durante los últimos meses han sido llamados presos, desertores y emboscados. El puerto de la ciudad condal se convierte en un objetivo básico para la aviación nacional. En Barcelona no hay casi refugios. El metro es poco profundo y los bombardeos han de soportarse sin apenas amparo. La moral de los habitantes está muy minada y dentro de los refugios antiaéreos esperan que acabe la pesadilla cuanto antes. El poder bélico de las fuerzas nacionales provoca la desmoralización del ejército republicano cuyos combatientes se repliegan en retirada. El 14 de enero comienza la segunda fase en la ofensiva sobre Cataluña. Las tropas navarras de Solchaga hacen un movimiento envolvente hacia el sur apuntando claramente hacia Tarragona. No hay resistencia republicana. Ya no les quedan reservas morales. El general Juan Bautista Sánchez al mando de la 5ª División del Cuerpo de Navarra toma posesión del Ayuntamiento de Tarragona izando la bandera de los nacionales. El día anterior a la toma de la ciudad la Legión Cóndor se ha encargado de dejar despejado el terreno. 96 bombarderos irrumpen desde el oeste y bombardean la ciudad y sus vías de comunicación causando numerosas bajas entre la población civil. El día superior a la ciudad y sus vías de Atalan la ciudad y sus vías de la ciudad La ciudad y sus vías de la ciudad y sus vías de la ciudad es su luna de la ciudad. Los republicanos comienzan a estar acorralados. Salvo algunos entusiastas, la mayoría sabe que la defensa de Barcelona no será como la de Madrid en noviembre de 1936. Lo único que no falta en la ciudad en los tres años que dura la guerra son las lentejas, conocidas como las píldoras de Negrín. Por la carencia de alimentos, los barceloneses llegan incluso a alimentarse de gatos callejeros y de palomas. Francia abre la frontera el 15 de enero para que pasen las armas que envía Stalin desde la Unión Soviética. Entre los días 17 y 18 de enero se produce un nuevo movimiento de fusión entre los cuerpos del maestratgo de García Balinio y el de Aragón de Moscardó. Por detrás llega el cuerpo de Navarra a su vez bien conectado con las tropas de Yahweh, que abandonan Tarragona y avanzan hacia Barcelona por la costa. Detrás de los montes de Montserrat se encuentran Montjuic y el Tibidabo, las últimas fortificaciones naturales antes de llegar a Barcelona. El buen estado de las tropas nacionales y el apoyo constante de la aviación les anima a continuar. El 21 de enero entran en Villafranca del Penedés y en Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona. El 23 de enero toma Manresa. La defensa de Barcelona queda en manos de tres cuerpos de ejército republicanos. Tagüeña cuenta con unos 2.000 hombres y enfrente tiene a 100.000 que marchan hacia Barcelona. Se ordena el traslado inmediato del gobierno de Barcelona a Gerona. Azaña, presidente de la república, huye de Terrassa a Yavaneres y de ahí a Peralada, mientras que Negrín y el gobierno en pleno se retiran a Figueras. Las relaciones entre los dos presidentes son cada vez más tensas. Azaña quiere la paz y Negrín resistir hasta el final. El 24 de enero los nacionales alcanzan el curso medio y bajo del río Llobregat. Solchaga lo cruza por el puente de Martolel, que aún permanece intacto, siendo el punto de enlace de las tropas de Tagüeña y Lister. Barcelona es una ciudad presa del pánico. Está abarrotada de refugiados y cunde la desesperación. Soldados y ciudadanos solo piensan en el medio más adecuado para huir a Francia. Nada tiene que ver con la Barcelona revolucionaria de 1936, cuando la ciudad aplastó la sublevación gracias a las fuerzas anarquistas. El 26 de enero las fuerzas de Solchaga y Yagüe atraviesan el río Llobregat sin encontrar oposición y entran en la ciudad. Los tanques nacionales desfilan por la diagonal y desembocan en la plaza de Cataluña, ante la nula resistencia republicana. Barcelona se entrega. La entrada de las tropas se realiza de forma extremadamente cauta y meticulosa. Se aseguran las posiciones en el Tibidabo y Emonjuic. Al mediodía se inicia la ocupación de la ciudad. La caída de Barcelona se está produciendo sin ruido y de forma minimétrica. El general Yagüe y sus mandos llegan al centro de Barcelona. Se ocupan los primeros edificios oficiales y se empiezan a ver los primeros pelotones de soldados nacionales por la ciudad. La guerra civil española cumple 921 días. Barcelona ha sufrido casi 3 años de privaciones, hambre, represión, bombardeos y está superpoblada de refugiados de otras zonas de España. Una vez tomada la ciudad entran los camiones con alimentos para la población hambrienta y exhausta. La mejor tarjeta de visita. Comienza a presentirse que la guerra ha acabado. El sábado 28 de enero de 1939 en la plaza de Cataluña se celebra la conquista con una gran misa presidida por el general Yagüe. Cataluña va a estar sometida a un régimen especial de ocupación hasta agosto de 1939. Durante los primeros días de ocupación solo pueden entrar o salir de la ciudad personas relacionadas con el ejército o el gobierno nacional. Centenares de prisioneros abarrotan el castillo de Montjuic, justo después de la ocupación de la ciudad. Para los que han logrado escapar de Barcelona comienza el exilio. Empujados por la metralla, civiles y militares huyen hacia los Pirineos. Miles de refugiados invaden las carreteras que llevan a la frontera francesa. Son cerca de medio millón de desplazados. El drama se ve potenciado porque la frontera se cierra en febrero y en el paso de la yunquera se hacinan más de 20.000 refugiados. Finalmente, la frontera se abre. Tras la caída de Barcelona, las fuerzas republicanas confían que la ofensiva nacional se detenga por unos días. Pero no. El avance continúa imparable. Las tropas italianas avanzan por la costa hacia Gerona. El día 28 pasan a Francia 15.000 personas y la cifra va en aumento durante los siguientes días. A la semana de entrar en Barcelona, las tropas de Franco han avanzado 70 kilómetros, conquistando Verga, Beach, Santa Coloma de Farnés y Tosa de Mar. En la madrugada del 3 al 4 de febrero, la 4ª División de Navarra alcanza Gerona. La 11ª División Republicana, una de las más prestigiosas y combativas encargada de la defensa de Gerona, se retira sin combatir. El general Rojo pide a Negrín internar al ejército en Francia, para salvarlo y trasladarlo después a la zona centro. Y van llegando a la frontera multitud de soldados del ejército popular, unos 120.000 hombres a los que los franceses ordenan que abandonen sus armas si quieren ser acogidos en Francia. A pesar de la rapidez de la retirada, dado el caos y la precipitación de la misma, unos 50.000 soldados republicanos son capturados por los nacionales. Durante la retirada tienen lugar asesinatos incontrolados de prisioneros como el del Santuario del Collel, en Pont de Molins, donde son fusilados, entre otros, el obispo de Teruel y el coronel Rey d'Arcourt. En total, 150 víctimas de la represión republicana durante la caótica retirada de su ejército hacia la frontera francesa. También los nacionales hacen su aporte a esta carnicería, con grupos incontrolados de soldados. El 8 de febrero cae Figueras y un día después los nacionales alcanzan la frontera francesa por Lepertuis y Nouria. Las tropas ocupan todos los pasos fronterizos de la cordillera pirenaica entre los días 8 y 13 de febrero. La ocupación de Cataluña ha sido completada. Modesto, Tagüeña y otros destacados jefes del ejército republicano cruzan el paso fronterizo de Pucherdà. El éxodo de población desde la capital catalana es el más terrible de la guerra. Todas las carreteras que llevan a la frontera están completamente abarrotadas de coches, camiones, carros, pero fundamentalmente de gentes que caminan a pie. El 4 de febrero el gobierno de la república cruza la frontera a pie y a través de un paso fronterizo de contrabandistas. La última sesión la habían celebrado en las caballerizas de un castillo catalán el 1 de febrero. Todo se ha reducido a una loca carrera. Los republicanos para replegarse y salvarse llegando cuanto antes a Francia. Y los nacionales en su persecución para tratar de impedírselo. Este río humano lo integra medio millón de personas de las que 160.000 se quedarán definitivamente en el exilio. La tercera parte son catalanes, pero el resto viene de todas las regiones de España. Se trata de uno de los éxodos más grandes del siglo XX. Los franceses completamente desbordados abren una serie de campos para refugiados. Tras la caída de Cataluña, la opinión pública mundial coincide. La guerra civil española está tocando a su fin. El final de la campaña ha sido más parecido a un desfile victorioso que a una ofensiva. Los prisioneros republicanos se cuentan por miles. Menorca, la única isla de las Baleares que ha permanecido al lado de la república durante toda la guerra, es sentenciada tras la caída de Barcelona. El 3 de febrero, 33 aviones con base en Mallorca sobrevuelan la isla, lanzando millares de proclamas incitando a la rendición en un plazo de 8 días, prometiendo a cambio que podrán abandonar la isla cuantos deseen. Finalmente, el 9 de febrero de 1939, Menorca pasa a territorio nacional. La república se desintegra. Desde el exilio, el gobierno poco puede hacer. Los nacionales ocupan más de dos tercios de la superficie total de España. Después de casi mil días de guerra, la intensidad en los combates empieza a remitir por primera vez. La pérdida del resto de Cataluña a mediados de febrero de 1939 supone para los republicanos el aislamiento total de su territorio con la frontera francesa. Además pierde las industrias, materias primas y alimentos que aportaba al esfuerzo bélico. La España nacional cuenta con otra gran región en su poder, Cataluña, y la isla Balear de Menorca. Después de la caída de Barcelona, la república española entona el canto del cisne. La pérdida de la capital catalana se deja sentir con fuerza en Madrid. Pero en la guerra, mientras haya un hombre que pueda empuñar un fusil, todo puede ocurrir. Técnicamente el ejército popular ya ha perdido la guerra, aunque todavía cuente con más de medio millón de combatientes en la zona centro. Durante el mes de febrero, los únicos combates que se producen tienen lugar en el territorio catalán. El bando nacional está acumulando y distribuyendo sus fuerzas para acometer la ofensiva final en la que van a participar más de 60 divisiones. Los soldados republicanos se retiran sin combatir o se entregan sin oponer resistencia. La actividad en los distintos frentes se ha reducido a los habituales tiroteos y cañoneos. No se produce ninguna operación militar digna de destacar. El 10 de febrero, cuando las fuerzas nacionales consiguen el dominio total de Cataluña, llega la calma durante el resto del mes. La paralización de las acciones en tierra no impide que prosigan las misiones aéreas de las escuadrillas franquistas destinadas a frenar cualquier resistencia en la zona que permanece aún leal a la república. Ambos bandos han sufrido miles de bajas, pero el ejército nacional cuenta con una reserva inagotable de tropas de refresco. El domingo 12 de febrero, el coronel Segismundo Casado trata de negociar la paz con el ejército nacional. La conexión se establece a través de una organización secreta que funciona en Madrid con el nombre de Lucero Verde. Su jefe máximo es el teniente coronel José Centaño, uno de los principales espías de Franco en Madrid. Los comunistas, sin embargo, quieren seguir combatiendo hasta el final. Pero la guerra civil española ha dejado de ser decisiva para la Unión Soviética, que desde la batalla del Ebro ya la da por perdida. Los comunistas españoles empiezan a sentirse aislados. La situación en Madrid es desesperada. Tras casi tres años de asedio, bombardeos diarios y depuraciones internas, la población está extenuada. Sin víveres ni material bélico, la capacidad defensiva de la ciudad es mínima. El periódico inglés The Times calcula que en Madrid mueren semanalmente entre 400 y 500 personas víctimas del hambre. Madrid es más una ciudad de muertos que de vivos. Ya no hay voluntad de resistencia. De nada sirven armas, tanques y acorazados si el corazón flaquea ante el peligro. La guerra civil española, denominada por muchos como la primera guerra moderna, estrenan los primeros bombardeos a ciudades. El 27 de agosto de 1936 se produce el primer ataque aéreo. Junkers alemanes bombardean Madrid durante 48 horas. Se trata de la primera vez que una ciudad es atacada por la aviación. Todos los barrios, excepto el de Salamanca, donde los nacionales saben que se encuentran muchos de los suyos y la mayoría de las legaciones diplomáticas son bombardeados casi a diario. Las autoridades refuerzan los destacamentos de bomberos y operarios municipales encargados de las labores de desescombro. La ciudad conoce ruidos nuevos, el de los motores de los aviones rugir y el de las bombas silbar antes de caer en las calles. Los sótanos y estaciones de metro se llenan de mujeres, viejos y niños. Los bombardeos a las ciudades son tan cotidianos que se convierten en algo rutinario en la vida de los ciudadanos. Tras sufrir los primeros ataques aéreos, las autoridades dictan las normas de comportamiento para la población civil. En adelante se avisará en cada ocasión de peligro a través de sirenas, altavoces y radio. Sirenas que aúllan y taladran el cielo, suspendiendo los latidos del corazón. Bombas que rompen en mil pedazos todo lo que tocan. En la Puerta del Sol una carga aérea descubre las entrañas del metro. La población se amontona en las estaciones del metro y en húmedos sótanos y permanece bajo tierra hasta que pasa el peligro. Pero es como una lotería. Si una bomba lleva tu nombre, de nada sirve que te escondas. Dará contigo. Las sirenas suenan tres veces para cerciorarse de que las oye todo el mundo. Es el lamento fúnebre del aviso. El metro pronto se convierte en el hogar de muchos madrileños y refugiados que llegan de Andalucía, Castilla la Nueva y Extremadura. En un principio se usa como refugio momentáneo, cuando suenan las alarmas antiaéreas. Pero los bombardeos son tan frecuentes que la población se queda a vivir allí. El miedo a epidemias y la dificultad para que los trenes circulen con normalidad obliga a la Junta de Defensa a prohibir la residencia fija en el metro y comienza a desalojar las estaciones. Solo la estación de sol permanecerá abierta toda la guerra. En las grandes ciudades como Madrid, la mayoría de las tiendas y puestos de los mercados están cerrados. Las mujeres se levantan con el amanecer en busca de alimento y recorren las múltiples colas para volver a casa con la cesta vacía. Son las amarguras de la vida de retaguardia en una ciudad sitiada durante tres años. Llegan pocos camiones de abastos ya que la prioridad del tránsito de carretera son las municiones y tropas. Se ven a hombres, mujeres y niños extremadamente delgados que se tienen en pie a base de chuscos de pan y tocino. Todo vale para paliar el hambre. Tortillas sin huevo, raíces, frutos silvestres, todo tipo de hierbas, mondas de naranja fritas, bocadillos con sabor a sardinas. Afrontando las penurias con ese humor tan propio de los madrileños, a menudo se oye decir, termina pronto con ese periódico, que lo tengo que freír. En diciembre de 1936 es ya obvio que el hambre en Madrid comienza a hacer estragos. Pero no solo Madrid sufre las dificultades de abastecimiento. El problema se repite en casi todas las ciudades de España. En los hotelitos que jalonan la castellana, el jardín es sustituido por pequeños huertos para autoabastecerse. El 12 de noviembre de 1936 entra en vigor la cartilla de racionamiento. La república se organiza para mitigar el hambre. Se crean los comedores populares. El primero de ellos se instala en el hotel Rich de Madrid. Valencia ayuda al abastecimiento de la capital. La carretera que une a ambas ciudades sirve de cordón umbilical y por ella llegan naranjas, chufas y toneladas de arroz. En la España nacional se asoma la escasez de alimentos, según van avanzando sus tropas por territorio conquistado. Negrín reitera al coronel Casado la imperiosa necesidad de resistir. No hay otra solución. Pero Casado busca entablar negociaciones con Franco, firmar una paz honrosa y obtener garantías de que no habrá represalias masivas contra los vencidos. En dichas negociaciones pide que sean perdonados todos los militares y civiles ajenos a delitos de sangre. Los únicos leares a Negrín y al gobierno de la república son los comunistas que no quieren abandonar la lucha. El 27 de febrero los gobiernos de Francia y Gran Bretaña reconocen oficialmente al gobierno de Franco. Ese mismo día Manuel Azaña, presidente de la república, dimite desde Francia. El 5 de marzo culminan los últimos preparativos para la conspiración. El 27 de febrero los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. El 28 de febrero los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.